¿Qué tal amigos como están? Como sabemos Dragon Ball Z es el anime más legendario de la historia, sin embargo a pesar de su gran historia y fama también cometió errores, y uno de los más recordados, son los famosos 5 minutos de Namek, ya que como recordaremos durante la pelea entre Fraser y Goku Super Saiyajin, pudimos ver como Goku tenía la pelea totalmente dominada, y debido a esto Fraser tomó la decisión de lanzar un poderoso ataque en contra de Namekusei, sin embargo no utilizó el poder suficiente como para destruir el planeta instantáneamente, pero aún así el planeta estaba muy debilitado y debido a esto iba a explotar en 5 minutos. Sin embargo la pelea duró 20 capítulos, entonces de aquí nace la premisa que fue lo que pasó, ¿Acaso Fraser mintió? Esta es una posibilidad ya que con esta noticia Goku podría confiarse y pensar que tenía 5 minutos para destruirlo, cuando en realidad faltaba menos tiempo, sin embargo esto no es posible ya que en teoría sucedía todo lo contrario, los 5 minutos fueron eternos, y era contraproducente decirle a Goku que faltaban solo 5 minutos, cuando en realidad faltaban más, ya que entonces Goku se hubiera apurado en derrotar a Fraser, por otro lado existe la posibilidad de que la medida de medición de tiempo sea diferente para Goku, ya que como sabemos para este punto, Fraser nunca había visitado la tierra ni conocía su medida de tiempo. Por lo que para Fraser las medidas de tiempo podrían ser diferentes, ya que si bien en la tierra un minuto son 60 segundos, es posible que para el ejército de Fraser, un minuto sean 10 minutos terrestres o hasta más, sin embargo esto tampoco es necesariamente correcto, ya que si todos los seres del universo pueden hablar español, no veo porque el tiempo no puede ser el mismo. Y por último tenemos la opción de la super velocidad, ya que como sabemos entre más rápido es un objeto, más lento percibirá el tiempo, esto se ha demostrado en múltiples ocasiones en Dragon Ball, ya que si bien nosotros como televidentes podemos ver las peleas sin ningún problema, ver una pelea en vivo de estos personajes, sería como ver a la nada, ya que ellos superan la velocidad de la luz fácilmente, y si bien para ellos es una pelea normal, para nosotros sería como ver dos destellos de luz, por lo que la percepción del tiempo a una velocidad tan elevada es diferente. Y algo similar pudimos ver durante el torneo de la fuerza, ya que para quienes no lo sepan, el torneo de la fuerza solo duró 48 minutos, mientras que el tiempo en escena fue de más de 30 capítulos, que serían varias horas en el mundo real. Y es por eso que los 5 minutos de Namekusei están bien implementados, y para nada se trata de un error, pero ahora dime, crees que los 5 minutos de Namek estaban mal, cual crees que fue la razón por la que 5 minutos se volvieron horas, deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo video.